Por ejemplo, esa idea de lo que usted está planteando, anteriormente ya se había gestado eso de años atrás, ahí es un proyecto un poco más ambicioso de traer toda esa agua de lo que es el río San Miguel o de Esmeralda hasta la zona donde puede alcanzar. Entonces, eso es un proyecto. Entonces, más o menos lo que a mí me gustaría es el gobierno regional, qué es lo que nos puede ayudar en esa, de repente, la evaluación del perfil, la evaluación del expediente o de repente en la ejecución, de qué forma, cómo podemos, porque como usted entenderá, eso va a costar por lo menos por encima de 100 millones. Así es, entonces. Eso me gustaría escucharlo y también tenerlo claro, ¿no? Ya, perfecto. Hacer una bocatoma en el río San Miguel y llevar con un canal principal toda la parte alta, toda la parte alta, llegar hasta el límite entre Charati, en verdad ya le dije que va a costar más de 100 millones de soles. Las cosas, por eso le digo claras. Pero no hay que asustarse tampoco con 100 millones de soles. Como le digo ahorita, el proyecto Versalles nos cuesta 115 millones, está en plena ejecución. Pero mucho va a depender del grado de interés, en verdad que lo pongan también el municipio, los usuarios, para que salga adelante de este proyecto. Porque no hay cosa que no se pueda hacer, señor alcalde, en serio. Y no conviene, señor alcalde, en verdad también hacerlo el proyecto muy caro ya, en verdad ocupar desde... Yo no puedo sacar el río San Miguel desde la parte más arriba, porque agua acá, en verdad, gracias a Dios, ustedes tienen agua. Yo no puedo sacar de más arriba, pero ¿para qué? No tiene sentido ya. No tiene sentido, más o menos lo ubicamos en un punto donde podamos abarcar la mayor cantidad de áreas acá. Entonces, eso es la idea. Entonces, ¿cómo trabaja el gobierno regional Cusco? Generalmente, generalmente... Generalmente, los estudios, en verdad, lo cofinancian los municipios. Para ver el grado de interés de los municipios, usted también puede preguntar al proyecto Versalles, el alcalde de Ocobamba, el alcalde de Llanatil, inclusive el alcalde de la convención, se juntaron para hacer lo que son los estudios. Hacer los estudios. Y la parte de ejecución, le pedirán un 2 o 3% del costo que cueste todo el proyecto, pero el resto asume el gobierno regional Cusco. Entonces, eso es la política de trabajo. Y ahora, ¿sabe qué, señor alcalde? Inclusive hablábamos acá con los ingenieros. Tendríamos que evaluarlo si se firma la propuesta de un convenio, porque ahorita estamos generando... Y creo que lo manifestó el gobernador en Quimbiri. Estamos elaborando un programa de riego, como o bien va a ser con la KFW de Alemania nuevamente, o bien con Perú-Francia. Pero los proyectos no tienen que pasar de 50 millones. Lo podemos desagregar ya cuando estemos en los estudios, viendo cómo lo... Ahí ya depende del equipo que viene a... Porque ahí no solamente va a venir un ingeniero, dos ingenieros. Ya venimos cerca de 6, 7 ingenieros, desde antropólogos, agrónomos, civiles, civiles, para evaluar toda la parte social también. Tenemos que ver cómo están organizados acá la población. Si vamos a tener problemas en la operación, en el mantenimiento de la infraestructura de riego. Porque todo eso hay que verlo, pero cuando hacemos los estudios. Entonces, señor alcalde, en verdad, más bien agradecerle, porque usted fue uno de los primeros alcaldes que en Quimbiri solicitó el riego. Yo estaba un poco admirado, porque saben que los otros alcaldes no pidieron sistemas de riego. Usted y el de Guayopata. Los dos alcaldes que pidieron sistemas de riego. Y es la única manera, señor alcalde, de que nuestros hermanos del campo mejoren en verdad sus recursos económicos. En serio, porque yo redundo, no es porque quiera vender mi pan como panadero, pero yo sí estoy convencido de que poniéndole agua a ellos van a mejorar sus ingresos económicos. Porque todo el año van a tener riego y van a mejorar su producción, la calidad de sus cultivos, todo eso, señor. Para poder empezar, nosotros les vamos a presentar la idea del proyecto. Nos comprometemos de acá unos, ya máximo, unos 10 días. 10 días. Y luego ahí, comenzar con la firma del convenio. Ya, ok. Nos sentamos, nos ponemos de acuerdo, inclusive, en la idea de perfil que le va a llegar a usted, a sus oficinas, ahí vamos a poner cuánto va a costar el perfil y cuánto va a costar el expediente tengo. Y ahí, con usted lo negociamos. Y siempre sabe que, señor alcalde, un concepto. Porque siempre ha sido esa nuestra idea, porque no estamos viviendo loco por cumplir nomás. Usted dice, de todo esto, yo aporto tanto. Y apóyenos, señor gobernador, que no lo apoya el plan Médis. Apóyenos, porque esa es la idea. No venimos acá solamente por cumplir, como le decía acá al señor alcalde. Y, al menos, el que nos conoce, siempre es esa política de hacer un trabajo en verdad serio. Ayer también nos dijo, acá Marco, ustedes le han abandonado el proyecto Vimaza, el que servía para Vilcabamba, Maranura y Santana. No le han abandonado. La comunidad de Lugma, que pertenece al distrito de Vilcabamba, se opone, no quieren soltar el agua para Maranura y para Santana. Ahí, lo que falta es la licencia social. Y sin esa licencia social, yo no puedo ingresarlo al sistema, al sistema, porque ahora en Invierte P, nos piden primerito la licencia social. sin eso, el que ejecuta estudios, obras, ya va a ser malversación de fondos. Por eso también les estoy adelantando, ya le adelanté al señor alcalde, de Juveni, firmamos el convenio y nosotros vamos a iniciar cuando ustedes nos entreguen las actas y nos dicen, no voy a poner ningún problema cuando pase, cuando pase la tubería por acá, por mi parcela. Porque esa tubería además va a ir enterrada, pero ni siquiera va a ir encima. Entonces, eso señor alcalde. Libre disponible. ¿Ya? Esa licencia también es importante. Entonces, acá es firmar el convenio después que nosotros le entregamos la licencia social. A usted les gracias, ingeniero, por lo que me ha visitado. Bueno, agradecemos también a nuestro gobernador que siempre se ha comprometido y está cumpliendo. Bueno, para nosotros y para la población también yo también haré presente. Eso es un buen gesto de que nuestra gobernador tiene política de trabajar con todos. Somos aislados, somos alejados. Le agradecemos, ingeniero. Y bueno, estaremos esperando que nos presenten la idea. Posteriormente estaremos también visitando a su vecino, ingeniero, que vamos a hacer en Planes. Estamos muy agradecidos, ingeniero. Muchísimas gracias. Muy bien, un gusto. Un gusto. Un saludo a todos ustedes.